¡Llegaste, primito! En octubre... Despierte a los niños. Son extraños... Largo. Por favor, empolva la casa. Son espeluznantes... ¡Enciende el interruptor! Pero son como nosotros. Es mi nuevo estilo. ¿Les gusta? Te dije que no la dejaras ir a una escuela pública. Los Locos Adams... No te la acabes. El caballero también quiere. ¡Gracias!